Sonia González, jefe de facturación y admisiones de la S. Manuel Castro Tobar, señaló que sigue siendo preocupante el número de citas médicas que se están perdiendo por inasistencia, ya que los usuarios la sacan pero no asisten y tampoco llaman a cancelar, por lo que señaló que en el primer semestre del año ya son más de 12.000 las que se han perdido. Pues el porcentaje y el número de citas o de inasistentes de pacientes que no asisten a la consulta luego de haber solicitado el servicio, pues es bastante alto, estamos hablando de más de 12.000 citas que se han perdido en el primer semestre de 2015, entonces a raíz de esto hay una línea exclusiva para cancelación de citas, hacemos la invitación para que el usuario que solicite el servicio pero que no pueda asistir por algún motivo, pues por favor se comunique, esta línea es el 310-659. 16.14, el servicio se presta de 7 de la mañana a 4 de la tarde jornada continua de lunes a viernes. La funcionaria manifestó que se han dejado de entregar citas a quienes verdaderamente lo necesitan y se refirió a las citas que se pierden cada mes. No, pues nosotros estamos en un promedio de más de 1.000 citas mensuales que no están asistiendo, son más de 1.000 citas en todos los programas, entonces son, como le mencionaba, traumatismo efectivamente en el proceso, son cupos que hay personas que de pronto lo requieren. Finalmente expresó que por ley no hay una sanción económica para quienes no asisten a las citas, pero llamó la atención de quienes con frecuencia las dejan perder, ya sea en medicina general o de ontología y otros programas. Por ley, por normatividad no hay ninguna sanción económica ni educativa tampoco, simplemente pues nosotros sí estamos haciendo un trabajo de seguimiento, sobre todo en los programas, programas de promoción y prevención, en los programas de crónicos se hace un seguimiento a estos usuarios que no asisten, pero no, definitivamente multas o sanciones no hay, simplemente pues se trata de hablar al usuario, estamos haciendo la parte educativa desde nuestra sala de espera en cada una de las sedes, con el ánimo de informarle a los usuarios que existe esta línea, la metodología para su utilización y la importancia de que como herramienta pues la tengan muy en cuenta para poder mejorar también nuestros servicios. En la actualidad está el call center como herramienta para la asignación de citas al 836-6747, además la línea exclusiva para Bruselas es el 310-677-6791.